Buenas tardes, la presente tiene como objetivo tratar un tema muy importante y que ha desatado mucha controversia en el ámbito político de nuestra nación. Se trata de descentralización y autonomía en el Ecuador, que tiene que ver directamente con la materia de descentralización y gobiernos autónomos. Lastimasamente existe un verdadero desconocimiento conceptual acerca de lo que implican estos dos conceptos fundamentales a tratarse en lo que tiene que ver la organización político-administrativa de nuestro país. Partamos por el concepto de que en términos generales la descentralización es la dispersión con criterio funcional o territorial de los centros de decisión política y administrativa del estado. Existen dos clases de descentralización, la descentralización administrativa también conocida como descentralización por servicios o desconcentración y la descentralización política también conocida como autonomía. Bien, la descentralización administrativa o llamada también por servicios o desconcentración delega ciertas atribuciones a los gobiernos centrales, a los órganos periféricos de gestión para que cumplan determinadas funciones y proporcionen servicios públicos específicos a la comunidad. Tiene como objetivo el descongestionar el trabajo de los órganos estatales y dotar de mayor eficiencia a la prestación de servicios públicos. La descentralización administrativa en sus diversos grados no afecta el carácter unitario del estado ni quebranta las relaciones de jerarquía existentes entre los órganos centrales y los órganos periféricos. Es decir, no vulnera la condición de estado unitario porque implica la vigencia de un solo orden jurídico, político y territorial. Bien, ahora la descentralización política, también llamada autonomía propiamente dicha, es una de las características fundamentales de los estados federales y consiste en el fraccionamiento horizontal de las competencias ejecutivas, legislativas y judiciales y su distribución entre los órganos regionales que se ejercen en su jurisdicción, claro está, enmarcado dentro de lo que establece la constitución federal. El territorio del estado se divide en circunstancias autónomas, esto es provincias, distritos, regiones, departamentos, etcétera, que ejercen una amplia autonomía otorgada por la constitución federal, que hace o para hacer uso de las facultades legislativas en determinadas materias, ejercer la función ejecutiva que compete y administrar justicia dentro de su circunscripción territorial. El federalismo es pues, una forma de organización estatal que entraña una manera de dividir y desconcentrar el poder en función del territorio. El estado federal se caracteriza por cinco aspectos principales. Primero, un alto grado de desconcentración jurídica, política y económica, que le permite a cada poder autonómico dictar su propia constitución y propio orden jurídico, siempre que no contradigan los grandes principios que conforman la constitución federal. Segundo, la coexistencia de normas jurídicas de validez nacional con normas jurídicas de validez local, lo que significa que las personas están sometidas a dos órdenes jurídicos y dos poderes políticos, distintos entre sí, el nacional federal y el local autónomo. Tres, la distribución del poder político con sentido territorial para que la autoridad pública sea ejercida por los órganos de gobierno federal, dividido en ejecutivo, legislativo y judicial. Y por órganos de gobierno autónomos, divididos también o de la misma forma en legislativo, ejecutivo y judicial. Cuatro, los organismos locales y centralizados gozan de autonomía, mas no de soberanía. Y cinco, el estado federal tiene una sola personería jurídica internacional reconocida. Lastimadamente nada de eso ha quedado claro en el debate político ecuatoriano. Si queremos ir a un estado federal, si queremos ir hacia un sistema de autonomías semejante a lo que establece la constitución española de 1978 o lo que se pretende en realidad es lograr mayores grados de descentralización y no llegar a un verdadero proceso autonómico. En cualquier caso, la descentralización política propia del estado federal y la descentralización administrativa o descentralización por servicios compatible con el estado unitario son formas altamente complejas y técnicas para la estructuración estatal y deben obedecer a estudios científicos sobre la realidad política, social, económica, financiera, financiera y tributaria del estado. Se debe dejar constancia de que no es lo mismo la autonomía administrativa o descentralización administrativa que la autonomía o descentralización política. Puesto que el marco jurídico en el que se desenvuelve la descentralización administrativa no tiene los alcances de la descentralización política, es jerárquicamente inferior y este es el punto de discrepancia que existe en la actualidad en cuanto se quiere pretender que una nueva organización territorial del estado ecuatoriano que permita establecer lineamientos fundamentales para el desarrollo de la sociedad y procurar el buen vivir. Muchas gracias.